¡A la canta conmigo! Se levantó al piso la lucha, pero no se ve nunca, se pudo en centro la vuelta del cuento con el lobo, pero se ve por el alcohol linda lucha, que es más linda de nunca, se dice que prenderse mucho a la tuca te consume el amor, se hizo emoción e inocencia. ¿Cuándo perdó esa sensación?